El cambio de la matriz energética que ha experimentado el Uruguay ha provocado una gran demanda de mano de obra especializada. Atendiendo a esta realidad, UTEC realizó en Durazno el lanzamiento de la carrera de Tecnólogo en Energías Renovables. Que va a tener tres años de duración, o sea son seis semestres, en donde el estudiante va a egresar con ese título y posteriormente vamos a implementar dos años más para que se obtenga un título de grado de Ingeniero en Energías Renovables. Las respuestas a la carrera de la UTEC aquí en Durazno han sido notables. En menos de dos años la Universidad Tecnológica tiene unos 180 alumnos. Esta es una oportunidad única porque lo tenemos acá en el centro del país y le da la chance a muchos estudiantes que están cerca de venir a hacer este curso. También se presentó a los estudiantes el portal smartalent.ui, una herramienta de Uruguay 21 de oferta y demanda laboral en servicios corporativos, tecnologías de la información, farmacéutica y salud y arquitectura e ingeniería. Hoy hay una demanda muy alta a nivel país de todo lo que es la formación en tecnologías de la información. Muy amplio, que es un espectro que va desde cursos de diseño gráfico, formación en diseño gráfico, hasta programadores, hasta tecnólogos como ofrece hoy la UTEC. Y es una gran oportunidad para los chicos que hoy están definiendo su vocación. Hay que estudiar, hay que formarse y fundamentalmente hay que estar abierto al mundo. Hay que estudiar idiomas, acompañar cualquier formación de idiomas. Esta próxima semana, UTEC inicia las obras de su sede en el predio del viejo hospital, cedido por la Intendencia, la cual estará pronta antes de fin de año. Desde Durazno, Roberto Vasconcellos, InfoTNU.